muy buenos días por esta ocasión vamos a componer y darle mantenimiento a este ventilador que tenemos de este lado el dueño pues es un ventilador viejito y no se quiere deshacer de él porque fue un regalo que le hizo su hijo y me está pidiendo que yo le dé mantenimiento para eso vamos a requerir las herramientas como todo el tiempo pinzas, desarmadores y un verificador de voltímetro para checar nada más que tengamos corriente en esta ocasión pues si también vamos a ocupar lo que es una pulidora, carda, rasqueta pero eso lo vamos a hacer en la mesa de trabajo por todo el tiempo que hacemos cosas para limpiar y todo lo que vamos a hacer es desarmarlo completamente, primero ver qué es lo que tiene, por qué no prende y después vamos a empezar pieza por pieza a limpiarla para darle pintura, acabado para que otra vez tenga vida el ventilador si se dan cuenta aquí está el ventilador vean todos los detalles como está, está oxidado está sucio, hay que desarmarlo completamente también hay que, no le vamos a poder componer esto porque esto bien hay fábrica si podemos hacerle un aditamento, conseguirle uno más o menos similar para que se haga la reparación y ver que no vaya hasta quemado el motorcito de lo contrario vamos a tener que ver la manera de movilizarlo aquí lo primero que vamos a hacer antes de empezar a desarmar es checar que no tenga nada de corriente aquí tengo ya nuestra conexión, vamos a ver ya está conectado y no, no hay nada de corriente ni son el motor nada de corriente y aquí podemos checar, nada más es una orillita si tenemos corriente o sea que es nuestro ventilador que está parado vamos entonces a empezar a desarmar y empezar todo lo que es procedimiento para limpiar y darle vida otra vez al ventilador vamos a ver 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 un poquito de estético, siempre vamos a pintarlo en el fondo bueno ahora le toca a las parrillas, vamos a echarle negro igual vamos a pintarla para que ya vaya quedando todo bueno amigos ya terminamos de pintar todo, ya tenemos nuestro motorcito acá ya arreglado ya trabaja, ya tenemos pintado lo de acá, nuestra aspa y todo lo único que vamos a hacer ya ahorita es armarlo y mostraremos como va a quedar ya armado ahorita vamos a empezar y ya queda un poquito de estético, ya tenemos nuestro motorcito acá y esto ha sido todo con esto ya la mantenimiento que necesitaba si se dan cuenta ya está pintado ahorita lo vamos a conectar para que vean que ya quedó ya está ya del ventilador aquí está se pusieron sus velocidades ya está, esa es la más chica la más grande ya quedó ya volvió a trabajar y quedó hinchadito y limpio sería por esta ocasión todo síganme en mi canal para otros videos de reparación de aparatos domésticos o de herramientas para diseños suscríbanse a mi canal denle like, denle me gusta en los comentarios se le van a responder siempre lo he hecho y ustedes lo saben y como vuelvo a decirle suscríbanse a mi canal para que le lleguen todos mis contenidos por los momentos sería todo y muchas gracias nos vemos hasta luego